En el marco del Día Mundial de la Salud, que este año tienen como lema Salud para Todos, el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, dio a conocer que las clínicas comunitarias Wilma Marín han brindado más de 100.000 servicios médicos de calidad gratuito o a muy bajo costo. El senador indicó que se trata que todos los yucatecos cuenten con un espacio digno para cuidar de su salud y en las clínicas Wilma, trabaja personal profesional y capacitado con instalaciones de primera, pero no tiene que ser a costa de la economía de los ciudadanos, enfatizó. Las clínicas Wilma Marín se encuentran ubicadas en Mérida 3, Progreso, Ticimín, Valladolid, Motul, Canacín, Ticul y Umam. Ticul y Umam.